Él es tu fuerza, Él es tu fuerza Poder de Dios, lujes, poder de Dios Lujes, poder de Dios, lujes, poder de Dios Lujes, poder de Dios, lujes, en él se levanta Poder de Dios, lujes, poder de Dios Lujes, poder de Dios, lujes, poder de Dios Lujes, poder de Dios, lujes, poder de Dios Lujes, poder de Dios, lujes, poder de Dios En este lugar, poder de Dios, lujes, poder de Dios Se rompe la cadena Se rompe la cadena Se rompe la cadena Tu fuerza es Jehová Tu fuerza es Jehová Tu poder de Dios En este lugar Rompe cadenas y trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir Fluye en ti, te necesito aquí, poder de Dios fluye en este lugar Hazme cadenas y trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir Fluye en ti, te necesito aquí, poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas y trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir Fluye en ti, te necesito aquí, poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas y trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir Fluye en ti, te necesito aquí, poder de Dios fluye en este lugar Dios fluye, poder de Dios fluye en este lugar Dios fluye, poder de Dios fluye, poder de Dios fluye en este lugar Poder de Dios fluye, poder de Dios fluye, poder de Dios fluye Fluye fluye, poder de Dios fluye, poder de Dios fluye, poder de Dios fluye, poder de Dios fluye en este lugar No, 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 no Gloria a Dios, cuando acopió el ángel en vez de, por una bendición decidió pelear con él. Cuando acopió el ángel en vez de, por una bendición decidió pelear con él. Y me dijo, y así me voy al fuego, hasta que me llenes, tengo de mi fuego. Y me dijo, y así yo no me puedo, hasta que me llenes, tengo de mi fuego. Y me dijo, y así yo no me puedo, hasta que me llenes, tengo de mi fuego. Y me dijo, y así yo no me puedo, hasta que me llenes, tengo de mi fuego. Y me dijo, y así yo no me puedo, hasta que me llenes, tengo de mi fuego. Yo voy a pelear, yo voy a luchar. Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear. Yo voy a pelear, yo voy a pelear. Yo voy a pelear, yo voy a pelear. Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear. Tiene este poder, tiene este poder, tiene este poder, tiene este poder, tiene este poder. Corri con Jacob, aquí yo voy a ver, yo voy a ver, yo voy a ver contigo, acá me tiene este poder. Corri con Jacob, aquí yo voy a ver, yo voy a ver contigo, acá me tiene este poder. Corri con Jacob, aquí yo voy a ver, yo voy a ver contigo, acá me tiene este poder. Corri con Jacob, aquí yo voy a ver contigo, acá me tiene este poder. Corri con Jacob, aquí yo voy a ver contigo, acá me tiene este poder. ¡Vamos! 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 Así os voy a hacer, y como eso Jacob, así os voy a hacer Voy a pelear contigo hasta que me llene se joder Voy a pelear contigo hasta que me llene se joder Soy a pelear, soy a pelear Soy a pelear Yo voy a pelear Soy a pelear, soy a pelear Soy a pelear, soy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a luchar Yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear